Me encontré a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé Pero al verla a los ojos no me pude mover, me quedé con las ganas de seguirle los pies Y se me fue, como se iba la tarde, como si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver, y no sé si algún día me la encuentre otra vez Otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas, que por tonto caí ayer Otra vez Ojalá que se cruzara, por mi vida otra vez Pa' matar esta tristeza, que dejó esa mujer De la que me enamoré Ayer Ojalá que se cruzara, por mi vida otra vez Poco a poco mis ojos la dejaron de ver, y no sé si algún día me la encuentre otra vez Otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas, que por tonto caí ayer Otra vez Otra vez Ojalá que se cruzara, por mi vida otra vez Pa' matar esta tristeza, que dejó esa mujer De la que me enamoré Ayer 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 Otra vez Otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas, que por tonto caí ayer Ayer Otra vez Ojalá que se cruzara, por mi vida otra vez Pa' matar esta tristeza, que dejó esa mujer De la que me enamoré Ayer De la que me enamoré Ojalá que se cruzara, por mi vida otra vez